Bienvenidos a un reto más. Encuentra el Emoji Diferente Edición, Números y Letras. Tienes sólo 20 segundos para completar cada uno de los retos. ¡Comenzamos! ¡Uno! ¡Fenomenal! ¡Dos! ¡Grandioso! ¡Tres! ¡Fornidable! ¡Cuatro! ¡Asombroso! ¡Cinco! ¡Buenísimo! ¡Seis! ¡Espectacular! ¡Siete! ¡Estupendo! ¡Ocho! ¡Excelente! ¡Nueve! ¡Extraordinario! ¡Diez! ¡Fantástico! ¡Once! ¡Fabuloso! ¡Doce! Impresionante ¡Tres! ¡Y! ¡Aquil! ¡Ay! 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 ¡Increíble! ¡Catorce! ¡Magnífico! ¡Quince! ¡Maravilloso! ¡Dieciséis! ¡Muy bien! ¡Diecisiete! ¡Sensacional! ¡Dieciocho! ¡Fenomenal! ¡Diecinueve! ¡Grandioso! ¡Veinte! 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 ¡Genial! ¡Veintiuno! Asombroso ¡22! Buenísimo ¡23! Asombroso ¡24! ¡Buenísimo! ¡25! ¡26! ¡26! ¡26! ¡Estupendo! ¡Veintisiete! ¡Excelente! ¡Veintiocho! ¡Extraordinario! ¡Veintinueve! 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 Magnífico, 31 Terminamos Gracias por participar en uno más de nuestros retos Si te gustó este video, no olvides dejarnos un like Aquí tienes algunos otros retos que te gustarán ¡Suscríbete!